Lo espero a él, y sé que él también me está buscando. Vendrá y me llevará a mi verdadero hogar. Quisiera casarme con su nieta Reyyan. Tu abuela, al fin cobraremos venganza. Tus padres podrán descansar en paz. Nunca serás feliz, Reyyan. Iré a sellar mi amor con ella. Esa gente deberá pagar. ¿Crees que los Sadoglu somos juguetes, señor Miran? Te estás enamorando. Estoy solo siguiendo el plan. Déjame ir. ¿Tienes el valor para columpiarte en el cielo?